Música Bueno pues nos encontramos aquí en la Guelaguetza en Staten Island una Guelaguetza familiar, una Guelaguetza llena de nostalgia, de cultura, de tradición pero hoy especialmente me encuentro con Doña Elena Aquino me da mucha emoción Doña Elena porque Doña Elena se llama como mi mamá ¿Cómo está Doña Elena? Muy bien señorita, muy bien, muy contenta, muy agradecida por toda esta oportunidad que nos dieron para venir a ver a nuestros hijos que ya de tantos años que hace que no los habíamos visto pero ahora gracias a Dios que la estreché entre mis brazos como cuando era mi bebé ¿Hace cuánto que no veía a su hija? Hace como 26 años algo así hace, sí ¿El corazón se llenó de alegría? Una emoción muy grande, que antes que no me desmayé ¿Usted pensó que la iba a volver a ver? Yo nunca pensé que la iba a volver a ver porque para que vayan ellos está difícil Bueno, para ir muy bien, pero para regresar a su trabajo difícil Pero ahora que la vine a ver, pues gracias a Dios la tengo contemplando conmigo ¿De qué parte es usted Doña Elena? Yo soy de Xachila, Oaxaca, cerquita de la ciudad de Oaxaca ¿Cuál es la comida tradicional que usted prepara allá en Xachila? Son muchas comidas El amarillo, el verde espinazo, caldillo de nopalitos con chíncharos ¿Feliste de Oaxaca? ¿Tú te imaginaste que iban a pasar tantos años sin ver a tu madre? Supuestamente yo venía por dos años, como todos, ¿no? Pero aún recuerdo las palabras de ella, ella me dijo Mija, te vas y Dios te bendiga, me dijo Si algún día te llaman que yo estoy mal o que ya me morí, no vengas Me dice, ¿por qué no me vas a revivir? Y si tú te estableces ahí y tú ves un mejor futuro para tus hijos, quédate ahí, me dijo Y esas palabras, pues yo sí las recordaba, ¿no? Y yo decía, no, Dios mío, yo quiero verla Este era mi sueño, verla Uno viene y dice, no, no, me voy un año, me voy dos años Pero el tiempo acá se va pasando Nacen los hijos Ya no piensa uno en nosotros, sino en los hijos En la educación En todo lo bueno que tienen ellos aquí Porque si es verdad que este país es un país de oportunidades Eso es cierto, yo lo he comprobado con mis dos hijos mayores Gracias a Dios se han desenvuelto ellos Y he visto su mejor futuro acá Pues bueno, no sé si quieres agregar algo ya por último Pues solamente agradecer Agradecer mucho, primeramente a Dios Y a todos los que de cierta forma colaboraron para que estos viejitos estuvieran acá Porque es un sueño, como ella dice Nunca me imaginé venir y conocer este lugar Nunca me lo imaginé Le digo, no, y lo que le falta a mami Primeramente Dios Pues Yadira, muchas gracias Esto es, creo que todos los sueños pueden ser posibles Yo creo que nunca hay que dejar de soñar Se siente una alegría, una alegría muy grande Y bueno, pues doña Elena, muchas gracias por la entrevista Igualmente, muchas felicidades Igualmente, gracias, gracias Y al contrario, si que venimos a este evento cultural A traducir las raíces y tradiciones oaxaqueñas A los jóvenes, niñas que nacieron acá En Nueva York Pues que creen que yo también soy oaxaqueña Como ustedes Yo me voy a despedir en mi lengua Pero no sin antes decirles Darles el contacto del número telefónico Donde se pueden comunicar Para mayor información sobre esta reunificación de familias Es el 917-808-9293 Lo repito, 917-808-9293 Es el contacto para la reunificación de familias Yo me despido muy contenta Dios Nadiven en Cucateco Gracias Gracias